Intensas lluvias y fuertes vientos se han dejado sentir durante la jornada de este viernes y madrugada del sábado en la provincia de Cauquienes, que ha provocado una serie de inconvenientes en distintos lugares. La comuna de Peyugua ha sido una de las más afectadas, con lluvias incesantes que se han mantenido durante esta madrugada, provocando daños en caminos, inundaciones, deslizamientos de terrenos y cortes de luz. Por ejemplo, se han registrado crecidas importantes en el río Chovellén, aunque hasta la tarde de ayer no se presentaban casas anegadas en dicho lugar. Miren cabros, el río Chovellén como va, por todas las vegas. Esto es lo que se puede ver de aquí. Miren al otro lado. Y este solamente con la lluvia de anoche, miren como va, tranquilito. Me gustaría estar en el Risco, voy a ir a verlo. ¡Saludos! En el sector El Risco, en las cercanías del Camping El Aromal, en Curanipe, un camión con madera quedó atrapado producto del aumento del río. El agua está llegando al camino ya. Nada que hacer. Debe esquiparse el agua o no. En la ruta M80, que una la comuna costera con el sector rural de Quilicura, se han presentado deslizamientos de terrenos y aumentos del caudal adyacente, por lo que las autoridades municipales han llamado a transitar con precaución en dicha ruta. Sin embargo, durante la madrugada de hoy, se reportó que la vía estaba cortada a la altura del puente El Molino. En la ruta que una de las localidades de Curanipe con Copquecura, también se registraron deslizamientos de terrenos durante la mañana del viernes, por lo que equipos de emergencia debieron trabajar en el sector. El llamado, una vez más, fue a transitar con precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!